Dios los bendiga inmensamente. Quiero que le demos un aplauso a todo el equipo de Confasor. Y un aplauso fuerte para la doctora Álvarez. Gracias. Que me reíble, protocolo. Nunca aprendí el protocolo, me fui y no aprendí el protocolo. Bueno, hoy quiero primeramente y ante todo darle las gracias a Dios. Y como nunca, tengo que leer las palabras porque no me da el corazón para hablar. Primero cuando iba entrando, únicamente sentí ganas de llorar, pero era de gozo. En realidad quiero decirles, sentí gozo en mi corazón. Y le doy infinitas gracias a Dios por regalarme este momento con ustedes. ¿Saben por qué no me había despedido? Porque soy muy cobarde para las despedidas. Karina lo sabe. Y los que trabajan conmigo hace muchos años saben que cuando algo me duele, soy como el avestruz. Entierro la cabeza y después salgo. Y en realidad tengo que decirlo, soy así. Y en realidad escribí estas palabras de despedida.